Muy buenos días para todos. La Jume es la Junta Municipal de Educación, en este caso para San José de Parque, en todos los municipios de aquí está la Jume, que está integrada por alcalde municipal, secretaria que hace, secretaria técnica, secretaria general, los señores rectores de las instituciones, hay un delegado de los padres de familia, de los docentes, de las juventudes y el fin de la reunión del día de hoy era tomar la determinación sobre la alternancia educativa en nuestro municipio. ¿A qué concluimos? ¿A qué llegamos? Se hizo una exposición total del COVID, un análisis del COVID en nuestro municipio, teniendo en cuenta los antecedentes, teniendo en cuenta las instalaciones con que contamos en este momento, que lógico que no son las mejores, y teniendo en cuenta el alineamiento del Ministerio de Educación Nacional y de la Secretaría de Educación, pues no cumplimos para realmente nosotros iniciar nuestra alternancia educativa. Esa fue la determinación que se tomó, se sometió a votación. ¿Por qué hicimos de no iniciar con alternancia educativa? Acá es un tema de salud, para nosotros es muy importante tener la salud, nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestra población, y seguir recibiendo las clases virtuales hasta nueva orden. Pues como es entendido, vendrán las vacunas muy próximas para algún grupo poblacional. Estamos terminando nuestra segunda etapa del Colegio Horizontes, el cual el lunes nuevamente inicia. Vienen del receso, no se inició antes porque tenían que iniciar el día 12, pero por caso de COVID también en los maestros que ya laboran y en las mismas directivas, los contratistas, hasta el lunes. Esta semana cumplen el tema de aislamiento y es donde estarán iniciando nuevamente la segunda etapa del Colegio Horizontes. Conclusión, no hay alternancia educativa en el municipio de San José Paria hasta nueva orden.